Estamos en vivo y en directo para toda la República Argentina. Tengo el pie de un fenómeno, señoras y señores. Déjame mirar. 15.37 minutos en toda la República Argentina. Y estamos en vivo y en directo por la pantalla de ATC. Observame lo que es la gente. Mostrame las manitos arriba a todos. Todos, 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 todos. Tengo aquí una agrupación que viene de la tierra mediterránea. Obviamente de la capital. Mirá, cortame un poquitito el audio. Cortame un poquitito la de una frase conocida por otra persona, pero bueno, la voy a utilizar en el día de hoy. Cortame la música, dijo el pibe. Señoras y señores, escuchen un poquitito esto para que sepan que estamos en vivo y en directo y sonando en vivo. A ver, vamos a seguir, vamos a ir. Un, dos, tres, va. ¿Cómo lo? Te abroché, te abroché. Escucha. La tapona. Se escucha, se escucha. ¿Y las palmitas? ¿Y las palmitas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos, palmitas arriba. A ver, a ver. Se está escuchando la... ¿Qué tenemos? ¿Batería? Batería, batería. Y va. Arranca, arranca esto. Estamos en vivo. Tenemos la tumba también. ¿Cómo suena esto? Suena Milenio Tropical en vivo. Se empieza a escuchar a la timbaleta. Rasca el guiro. Pinta el bajo. Señoras y señores, timbales, cuero, cuerdas. Está todo predispuesto para que sea una gran fiesta. Palmitas, vamos, vamos. En casa también disfrutando lo mejor. Milenio Tropical se juega por su público. En vivo y en directo para República Argentina. Le dicen el potro cordobés. Sí, 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 canta en ATC. ¡Roll! ¡Listo! ¡Hala, hala, hala! Bueno, que llega la música de Córdoba, capital. ¡Hala! Guantete a dos. ¿Qué? Sí. ¡Hala! Ya llegó la música que puede. Esa que es de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que puede. Esa que es de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó. ¡Hala! ¡Hala! Me dices que soy un aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto el rencor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que ahora tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dices que soy un aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto el rencor Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que ahora tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si prendió fuego en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido No, no lo olvido no No, 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 no se me ha dejado huellas en mi corazón ¡Colidoro, colidoro, colidoro, colidoro! ¡Colidoro, colidoro, 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 colidoro! En vivo para todo el país, esta es la música de Córdoba, capital, la música que hace 13 años que nosotros defendemos Y seguimos de esta forma ¡Colidoro, colidoro, colidoro! ¡Colidoro, colidoro, colidoro, colidoro! ¡Colidoro, colidoro! Vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer Con tan solo quince años recién cumplidos faltaba crecer Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo esta semana Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y ayer no dio la cara Y voló, 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 voló Porque el pájaro que coge buena siempre lo dijo mi abuela Y voló, 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 voló Se voló, voló, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su piel el amor y el abismo Y él le cayó, le murió y la regó Y la sufre, la sufre, la sufre ¡Ay! ¡Cómo sufre! Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo esta semana Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y ayer no dio la cara Y voló, voló, voló Se voló, voló Se voló, voló Porque el pájaro que coge buena siempre lo dijo mi abuela Y voló, voló, voló Se voló, voló Se voló, voló, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y él subió entre el amor y el abismo Y voló, voló Menomenal Fuerte, fuerte el aplauso Impresionante ¡Viva Córdoba! Y doctor Fundal Maestro Esta va a ser tu segunda grabación en vivo ¿Lo no he visto? ¿Para cuándo? Lo que va a salir es la segunda grabación en vivo Bueno, esta semana ya lo tengo terminado Estamos terminando de ecualizar el disco Y bueno, faltará un mes más o menos para la salida del disco Muy bien, felicitaciones por todo lo que has logrado Muchísimas gracias Por defender la música que tanto querés Perdón, te piden la colita A ver, escucha No, que la mueva Que la mueva, que la mueva Que la mueva, a ver A ver, más fuerte Va a escuchar el confer y estamos Ídolo Ídolo central, maestro Te comento Son las 4 menos 10 en toda la República Argentina, Oscar Y hay más todavía Vamos a hacer una pequeña pausa Sí, señor Una pequeña pausa Así es Tomamos un respiro Gracias Un pequeño respiro Y del cuarteto Y el cuarteto sigue 840 Título del sencillo Tengo la secundaria Con un promedio de 10 Historias 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 que más son historias Son testimonios que tenemos en la música Tengo un poco en la música Sus amigas Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un coster Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamuyos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo vante De primera la hizo bien Éramos sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor vuelve más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor vuelve más Vuelve más Sí Por sobre toda diferencia social El amor Vuelve más 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 Pero rápido al careta El amor vuelve más Vuelve más Vuelve más La vida se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor vuelve más O en el mar Sí, ella siempre está en su corazón En su corazón, en su corazón Los dolores, en su corazón ¡Marina! Él vive al ocho cuarenta en una calle bien fina En una esquina espera con cualquier ansiador Perfumada Margarita le hambre el petalo de sí Que a la hora de la ciudad se desloja por vivir Porque el amor sobre toda la diferencia social Dentro del calidad de la vida se va a pisar Y de las dudas y de querida el amor Mucho más El amor sobre toda la diferencia social Dentro del calidad de la vida se va a pisar Y de las dudas y de querida el amor Mucho más Puede Y de las dudas y de querida el amor ¡Eh! 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 Sobre todo la diferencia social Dentro de calentar Cada día se va a pesar de las dudas Y de que dirá el amor vuelve más Mucho más, mucho más Sobre todo la diferencia social Dentro de calentar Cada día se va a pesar de las dudas Y de que dirá el amor vuelve más Vuelve más ¡Vuelve más! ¡Vuelve más! El pasado el día de seis Como acordaron ayer Se desespera porque el viejo ronda otra vez ¡Viva! 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 Resuelo tu loca y tú, si no somos, aquí no tenemos su cuerpo, con gritas de amor y placer en tu cuerpo alquilado, amor de aquel, no me reproches que tarde he llegado, amor de aquel, tu nombre y mi piel lo llevo tatuado, amor de aquel, no importa saber con quien haces tanto, por el final quisiera poder morirme a tu lado, por el final quisiera poder morirme a tu lado, Zona Límite Zona Límite